Yo he nacido de la esencia de las flores, yo he nacido de la sabiduría del amor Solo un paso nos separa de la gloria, dos amores en un solo corazón del amor En tus ojos yo me voy a pasear la luna, y con ella acaba dando nuestro amor Soy un sueño hermoso que podrás hacer posible, si me entregas la gracia del amor El primer paso será el herrero, y a catorce porque te quiero Una historia de tus amores, si no lo nada con muchas flores Será el momento en que me he escogido, para entregarte mi corazón De la mano caminando por la playa, van cruciendo más que azul, los van a ser oleros Y tú verás que el primer paso es lo que cuenta, tapacito, corazón y te quiero ¡Puro el íntimo frío! ¡Vale! ¡Pero mene, ya llevan, saludos! ¡Copa, muy raro! ¡Ánimo de por los dos! Pero yo la movidirezca, pariente, y el rayón Y la hilaba, que no ¡¿Qué no, monja?! Y con ella acaba dando nuestro amor Soy un sueño hermoso que podrás hacer posible, si me entregas la gracia del amor El primer paso será el herrero, y a catorce porque te quiero La historia de tus amores, si no lo nada con muchas flores Será el momento en que me he escogido, para entregarte mi corazón De la mano caminando por la playa, bajo un cielo más que azul, un amanecerero Y tú verás que el primer paso es lo que cuenta, tapacito, corazón y te quiero Tapacito, corazón y te quiero ¡Ahí quedamos! ¡Como no! ¡Vamos a Sinaloa! Yo te hablo de Pac, ¿cuándo calcula...?